Continuamos con más bicicletas de muchos tipos, voy a hacer la siguiente un poco más detallada Vamos a colocar esto en su lugar Y vamos a hacer el siguiente Y como les digo, primero vamos a poner las ruedas para que nos hagan casi exactas, ¿sale? Ruedas primero sencillamente como... vean, 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 vean por acá Ahí está, la primera va Y de aquí lo mides Y te vas a otro extremo Pero como por acá Sí, este que sea la dimensión Como por acá Aquí haces un punto Vuelves a medir Lo vas a poner Lo vas a poner Y aquí Ahora de este lado igual Por si quieres ponértelo así Yo lo puedo hacer así como te digo Acá Y acá Entonces ya te das una idea tú Como corresponde al siguiente círculo Ahí están los dos círculos Uno hecho a pulso y el otro un poquito a pulso Y con las diferentes medidas de este Bueno, ya que tenemos este Ahora hagamos el siguiente círculo Que sería el círculo de la estrella Este tendría que ser aquí Primero un círculo pequeño Ahí está Ahí van tres círculos Ahí van tres círculos, va Ahora De este pequeño círculo le va a salir En medio, aquí en medio El pedal Bueno, ahí está el pedal, va Después de esto Ya podemos hacer lo que sería El cuadro Bajo las dimensiones Que ya detenemos de las llantas Podemos hacer lo siguiente Supuestamente aquí es el en medio Va Entonces aquí Van a unir con esto Una línea más delgada Que se une y sale por aquí Aquí hay un tornillo Para ajustar la medida del Asiento Fuera Vamos hasta un nivel Normalito todavía Aquí ya Podríamos poner O podía poner Otra línea Aquí supuestamente Es la mitad Del círculo Ya Nada más estoy dando A ojo de buen Cubero Esta línea sale Hacia acá Y se uniría Con el siguiente Tubo Este tubo A veces puede ser Más grueso O poco a poco Va engrosando Ven así Es Aquí engruesa Se va hacia arriba Y va cerrando El cuadro Igual aquí Más grueso Este cuadro Por la misma razón Aquí también Puede ser Unir el manubro El manubrio Exactamente Exactamente Los frenos Uno de ese lado Y el otro Va por acá Directo A lo que sería El siguiente Pueden ser frenos De disco Pero también Pueden ser frenos De mano Hasta aquí Llevamos muy bien Amigos Vamos demasiado bien Diría yo Aquí le podemos Poner las salpicaderas Ya al momento De hacer nuestros Círculos Podemos Detallar La Salpicadera Ahí queda Perfecto Y la salpicadera También de acá Perfecto Vamos muy bien Amigos Así van De maravilla Ya que estamos Aquí en esta Estrella Vamos a hacerle Una pequeña Circunferencia A la misma Andas Y le haremos Una estrella Y de igual manera Salga por aquí Y es a su vez Entraría por acá Y daría vuelta A lo que sería El eje De esta Una estrella De igual manera La cadena Muy bien Vamos de maravilla Ahora vamos a hacerle De igual manera Ya para casi terminar Un círculo Más pequeño Pero no tan Delgado Para hacerle La circunferencia De La llanta La llanta Bien, ya que tenemos esto nos vamos para acá y de igual manera hacemos el rayo o la estrella de la misma igual línea delgada ahora si ya remarcamos la llanta ahí queda listo, perfecto, muy bien ahora ya vamos a acabar con los rayos y vienen en forma de rayos, en forma de estrella chequenla como van a ser bastantes porque serían las dos ruedas o la misma rueda en sus dos lados son dos así, dos para acá y así sucesivamente y así sucesivamente bueno, ya he estado de ese lado entonces al momento de hacerla así pueden venir otros recuerden que son varias de diferentes lugares porque se cubren entonces todos los puntos y extremos son varios rayos ahí está, el primero y así nos vamos con el siguiente pero primero vamos a echarnos la llanta dándole ya el volumen con la tiza ¡Gracias! 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 listo 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 ahora sí está más delgada está más delgada pero es por la salpicadera para que no digan ahí está entonces primero vamos a echarlo como les decía primero son dos después y después otros dos que cruzan lo mismo y otros dos salen de la misma dirección y otros dos y así y así hasta cubrir todo ya que tenemos esta ahora ya podemos hacer las siguientes aquí ya ni pierde porque de hecho los rayos vienen de diferentes formas recuerden que son los dos lados de rayos porque es la llanta y la parte frontal y también la lateral y así queda este gran dibujo de una bicicleta de montaña normal en su versión a pulso y con el puro lápiz estamos haciendo este gran drau para ensayar está muy bien y aquí le sigue igual con otro pedal que está escondido pero ahí está listo por de ellos por de ellos tarán muy bien muy pero muy bien este gran drau listo mis amigos quedó perfecta está bicicleta a puro pulso nivel prepa tarán ¡Gracias!